Mi corazón, mi alma y mi mente vive solo por ti Vive solo por ti, te mando 1, 2, 3, 4 Te amo, yo te amo Te amo y te levanto mi voz Te amo, yo te amo Enamorado estoy de ti Te amo, yo te amo Te amo, te levanto mi voz Te amo, yo te amo Enamorado estoy de ti Te amo y siempre te amaré Era suya y tuyo ser ¡A ver con los espacios! ¡Soy el plato! ¡A ver con los espacios! ¡Soy el plato! ¡A ver con los espacios! ¡Soy el plato! ¡Soy el plato!